1, 2, 3, 4 Ay, la morada, ay, la morada es como tú La morada es como tú Ay, la morada es como tú La morada es como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tu El Espíritu 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!